La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, denunció este miércoles que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han roto la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Nicaragua, además de continuar violando sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses. Durante una jornada de reuniones con exiliados nicaragüenses en Costa Rica, la relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, denunció el estado policial y la impunidad que persiste en el país. El relator especial Pedro Vaca añadió que hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua, ante la reciente persecución y encarcelamiento de trabajadores del diario La Prensa, propiedad de la familia Chamorro, cuyas instalaciones permanecen tomadas por la policía sandinista. El gerente del medio de comunicación ya fue condenado a ocho años de prisión y su personal tuvo que salir huyendo de Nicaragua por temor a ser encarcelados por el régimen dictatorial. No tengo registro en los casi 25 años de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que prácticamente toda una sala de redacción haya tenido que desplazarse forzosamente al exilio. Restringieron arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense, así como todas las reformas que se le han dado a la ley electoral y que son absolutamente contrarias a todos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En 2021, la Comisión observó que las elecciones generales habían tenido lugar en un contexto de violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, hasta que finalmente el 8 de noviembre el Consejo Supremo Electoral anunciara el triunfo, no sé si decir así, anunciar el otorgamiento del título de presidente de la República a Daniel Ortega, electo para un cuarto periodo de mandatos consecutivos. Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, ni justas, ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática. Las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno. La Comisión observó violaciones sistemáticas a los derechos humanos que llevaron a incluir nuevamente a Nicaragua en este capítulo 4 que hoy presentamos. Entre ellas, decenas de detenciones arbitrarias, como ya he señalado, contra la oposición directamente, patrones de violación al debido proceso y al derecho de defensa de las personas detenidas, un sistema de justicia inoperante, así como la completa falta de efectividad de todos los recursos judiciales para hacer valer los derechos. Yo lo califico en un régimen de terror. El paramilitar y fanático sandinista Marlon Saenz, conocido popularmente como el chino Enoch, suplicó desde la cárcel El Chipote a Daniel Ortega y Rosario Murillo que lo dejen en libertad. A través de una publicación desde su cuenta oficial de Facebook, administrada por uno de sus hijos, dijo estar enfermo y que su detención la realizaron de manera injusta, ya que es inocente del supuesto delito por el que lo acusan. Asimismo, pidió a la militancia sandinista que se pronuncie en su ayuda para que el régimen lo deje en libertad. Siempre he sido un hombre recto y fiel al frente sandinista, y sigo fiel a mis ideales, siendo un hombre de buen corazón, dedicado por el bien del pueblo, apresado por cargos imposibles de sostener, manifestó. El paramilitar fue detenido el pasado 18 de mayo y llevado a la cárcel El Chipote, en Managua, bajo la acusación de narcotráfico y portación ilegal de armas. El fanático sandinista, quien anduvo asesinando manifestantes durante la llamada Operación Limpieza del año 2018, se volvió conocido en las redes sociales, por criticar fuertemente a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a quien acusa de usurpar el poder en Nicaragua y de tomarse atribuciones que no le corresponden dentro del frente sandinista. Asimismo, ha jurado lealtad a Daniel Ortega y ha pedido la renuncia de Rosario Murillo. En las redes sociales, los mismos simpatizantes sandinistas han denunciado que la captura del chino Enoch fue por venganza de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien lo mandó a capturar, porque ya estaba cansada de las críticas que éste le hacía. Estoy enfermo y con ansias de libertad, por la cual lucho desde mis 14 años, al enlistarme en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para el bien, la comida y la libertad del pueblo. Hoy me encuentro privado de lo que tanto defendí, manifestó el chino Enoch, desde las cárceles de la dictadura sandinista. Antes de ser capturado, el fanático sandinista, denunció asedio policial y paramilitar en su vivienda, donde no lo dejaban salir, por lo que desde ese momento se declaró bajo arresto domiciliario. Hasta el momento, no se sabe cuándo será presentado ante los tribunales de justicia, ni la condena que le van a imponer por el supuesto delito por el que fue detenido.